Valledupar dice, no va a maltrato animal, ni se manifieste a Valledupar. Los animalistas de Valledupar y la comunidad en general asistieron hoy a un encuentro por la vida animal con el fin de rechazar los casos de maltrato animal, entre ellos la muerte de Rocco, un perro que perdió la vida luego que un instructor deportivo le disparara con un arma traumática en medio de un acto de intolerancia. Es un encuentro animalista, queremos que en Valledupar se radique el maltrato. Este es el llamado que hacemos también a las autoridades, policía, fiscalía y a la comunidad porque hay mucho maltrato, tenemos que sensibilizar a la gente de que hay una ley, la 1774 y que estos delitos que se cometan contra los animales tienen cárcel, tienen ley. Entonces queremos evitar eso, que ya la gente se concientice de que hay una ley y que pueden verse afectados si maltratan a un animal. En el caso de Rocco, ¿cómo están avanzando las investigaciones para que esta persona pague por lo que hizo? Bueno, sabemos que están en la etapa de recolectar pruebas, eso es lo que sabemos hasta el momento. Como tal, no tenemos más conocimiento que están en esa etapa de la investigación. ¿Cuántos grupos de animalistas se encuentran acá haciendo esta manifestación? Bueno, el día de hoy estamos varias fundaciones, se encuentra capacitando para el cambio, Adopta Valledupar, Superpapá, Red Adopción por los Callejeritos, Animal Paradise, Fundación Huellitas Callejeras. Todos estamos aquí alzando la voz por los animales maltratados de la ciudad. ¿Cuántos casos de maltratos animales se han visto acá en la ciudad de Valledupar? Vemos que ahí al fondo tienen muchos de los casos que han sucedido. Mira, un caso de maltrato que se ve constantemente, o sea que yo diría que nos reportan cada 40 minutos, es el atropellamiento. La gente atropella a los animales y no le brinda ninguna atención. La gente, como decimos acá, el tipo se voló y no respondió por el animal. El 70% de las denuncias que recibimos diariamente las fundaciones es por atropello de los animales. Entonces queremos hacer un llamado también a los conductores para que tenemos que frenar por los animales. Bueno, con esto buscamos más que todo tomar conciencia de que ellos no son simples animalitos. Ellos son seres vivos, ellos sienten, ellos como nosotros, el lenguaje de ellos, de pronto nosotros hablamos pero ellos ladran. Ese es el lenguaje de ellos, de comunicarse. Y que, o sea, ellos no son una amenaza para la sociedad, ellos no son una amenaza para nadie. O sea, con esto es más que todo, también buscamos que se haga justicia por Rocco porque él, o sea, desde que murió, él falleció el 11 de junio. Y hasta la fecha de ahora no nos han dado resultados, no nos han dicho qué va a pasar con el que le disparó. No nos han dicho nada, o sea, nada, nada. Todo está quieto y entonces no se puede quedar así. Bueno, él ha pasado varias veces por la casa porque él vive al lado de la casa. Y él ha pasado varias veces por la casa, pero él no se acercó una vez a mi papá, pero eso ya lo tenemos con el abogado aparte. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceba, almacén agropecuario. Ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceba, almacén agropecuario.